Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque vamos a continuar con nuestra aventura aquí en Andonada Penumbrosa. Para esto vamos a hablar con Yash, que está aquí enfrente nuestro. ¿Tienes algo antiguo para comerciar? Tiene que tener por lo menos dos siglos. Un avistamiento oportuno. Uno de los oteadores dijo que vio a un grupo de trolls de sangre persiguiendo a un sandalari del otro lado del río. Parecía vestido como lo de tu grupo. ¿Por qué siempre se meten en problemas aquí? Marcaré el último lugar donde lo vieron en tu mapa, pero no traigas una horda de trolls de sangre hasta aquí. ¿Entendiste? Si encuentras algo exótico, tráemelo. Es una cadena de misiones bastante corta que iniciamos aquí, donde antes estará Prince of Lange, Rockan, Lash, etc. Y demás personas que estamos aquí. De hecho, aquí partimos para hacer las misiones de Krakwa. Que vamos a volver en el siguiente video con lo que dejamos pendiente. Que se considera que es secundario. No quiere decir que sea secundario, se considera. Esas misiones de Krakwa son las más ligadas a las misiones principales, las secundarias. Es muy ligadas a la misiones principales. Precisamente es porque está Krakwa, ¿no? Ahora... Ah, bien, aquí está el cuerpo. El cuerpo al que estaban persiguiendo. ¿Ves? Sí se parece un poco a cómo nos vestimos. Un poco, no mucho. ¿Qué es esto? Vial de Antídoto. El Santlari al lado del Antídoto está a punto de morir. Así está el herido. Ese Santlari apenas se aferra a la vida. Hay un dardo roto en el suelo junto a él. Parece que dejó esta botella antes de romperse. Toma el vial. Podría ser una suerte de Antídoto. Bueno, vamos a darle al Antídoto. Me siento mareado. One something me está invocando. Taranji nos envió a investigar los rumores que ayer sobremostró en el pantano. Encontramos algo mucho peor. Nos están creando. Les dije que se fueran, pero insistían en ver uno más. Me salvé por un pelo. Y eso gracias a ti. De lo contrario, no lo hubiera logrado. ¡Ay no! ¡Ahí viene! ¿Qué pasó? ¡Vaya! Eso está mejor. Hay alguien más que necesita ayuda. Si está dispuesto. ¿Quién? A ver, ¿quién, quién, quién? No entiendo quién. ¿Qué quieres? Gracias, extraño. Eso estuve demasiado cerca. ¿Por qué estamos debajo de un puente? ¡Wuuu! ¡Dios mío! ¡Rescata al cronista! El cronista Jabalí. El cronista Jabalí. He tanjo hablado un poco más adelante. A la espera de convertirse en un sacrificio. Uno por uno vi cómo se lo llevaban. Oí sus gritos. Usaron su sangre para alimentar la magia. Y con lo recto alimentaron a la bestia. Es el único que queda. Y aún no tengo fuerza para salvarlo. Rescata a Jabalí para que podamos regresar con la princesa Talanji. Malas vibras. Mira. Aquí entre nosotros. De ninguna manera no llegaremos a mi amigo sin lo que nos metió en este problema. Vimos tres orbes en este campamento. Rehusan del poder de la magia de sangre. Y los usan en rituales despreciables. Drenan la sangre de unos voluntarios para corromper a los renacuajos de Krakwa. Y crear crustáceos feroces. Si este es un destino posible para los hijos de Loloa. Dejemos ponerle fin. Llévate este vial y extrae toda la sangre de los orbes. El cronista deberá estudiarlo. Dile adiós a tu cabeza. La Madriguerra Nagla está guiando a las tropas en la brutalidad y a una fuerza que no esperábamos. Los tropas de sangre corrompen todo lo que tocan. Y se están preparando para hacer trago todo lo que quede con vida. Y sabes lo que dicen. La cabeza has de cortar si a la bestia quieres matar. Me llevaré su cabeza como trofeo para que nuestros hermanos sepan que los hemos vengado. Listo. Ahora si podemos continuar con todo esto. Y... No veo a nadie. O sea, suelto esto. Pero no hay cronista. Ahí está. ¡Uf! No fue la salida más elegante. Pero te lo agradezco. ¿Qué quieres? Bueno. Bueno. Eso sí que fue aterrador. Solo necesitamos una pijama y podremos abandonar este lugar para siempre. Hay mucho que aprender de los troles de sangre. Pero tenemos muy poco tiempo. Gánate su confianza. Si podemos enseñarle al pequeñín a confiar en el otro. Tal vez exista una posibilidad de salvar a la especie. Es cierto que nacieron de sangre maldita. Pero eso no necesariamente los convierte en monstruo. Si queremos nutrir su confianza. Quizás se convierta en un aliado poderoso. Necesitará un poco de afecto. Y no olvides la comida. Creo que los troles de sangre le resultarían particularmente sabrosos. Si te ganan la confianza de un crustagenzo. Aliado poderoso algún día, Geran. Zona libre de crustágeos. Los crustágeos entrenados para la batalla. Ya han desarrollado un comportamiento fijo. Quizás eliminarlos del campamento. Sea la única forma de darles una oportunidad a los jóvenes. Que los espíritus te guíen. ¡Ajite! Yo iré a ver a Zataw. Ok. Uy, bastante misiones. Cuatro. Hace bastante tiempo no he aceptado este tipo de misiones. Bueno, pues me toca matar. Sí o sí. Eh, no me atacó. Veo, no me atacó. Qué raro. Están como muy concentrados ahí, ¿no? Se va a hacer muy, muy raro. Pero bueno. El tema. Ahí tengo eso. Nos acercamos al orbe. Utilizo esto. Una muestra. Y ya está. Sigo avanzando. Mato estos bichos. Mato este otro. Y... Mato este también. Me curo. Me vuelvo a curar. En un momento. Ahí. Está bien. Está bien. Bueno, hay que mantener el equilibrio, ¿no? Según yo. Me fueron a enfrentar a cinco. Seis. Con problemas. Pero pues... Nada del otro mundo. Ya como siete, ocho. Se vuelve muy complicado. Y ya con diez. No es muy posible. Depende del enemigo también. El dios. La sangre. No perdona. El dios. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Uy, ahora sí me está rindiendo. El dios. El dios. La sangre. No perdona. Listo. Uy, miren quién anda aquí. Cabeza de Nagia. ¿Nagia o Nagla? Espere. ¿Nagla? Pensé que era Nagia. No. 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 Ni va a algún lado. Sí sabía que iba a pasar algo de eso. No me aguanta. La sangre me vengará. Esperen. Aquí toca hacer algo. Ah, me toqué por aquí. Bueno. Entonces allí hay un orbe. Ahí está. Vamos a este primero. Si no, me voy a dejar. Rápido, antes de que se vengan esos. Rápido, rápido, rápido. Bien, alcancé. Ahora nos subimos a la montura. Nos devolvemos un poco. Cautela, cautela. Mucha cautela. Este me va a atacar, así que mejor yo lo ataco primero, ¿no? No, casi. Guardia, a Maki. Aquí suena Maki. ¿Todos son así? Sí, suena Maki. Qué interesante. A ver, una muestra. Cómo se ríe, bueno. Bueno, ya llegamos por aquí. A ver, lo vamos a vincular a uno. Supuestamente no son malos. Están tomando sangre, pero no. No son malos. ¡Ah! Qué cosa. Esto tocaba al principio. ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste al principio? Claro, el me dijo, gánate tu confianza. Yo no caí en cuenta de que tocaba desde un principio. Pero bueno, en fin. Lo vamos a demorar un poco más. Voy a intentar hacer esto muy rápido. Con mucha guerra, con mucho poder. Con mucha pelea. Igualmente, yo evite bastante. No importa mucho. No, no voy por ese. Me voy por... A ver, está aquí. Pero no hay más. Por aquí. ¿Qué hace donde yo estaba yendo? Aquí está bien. Bueno. Toma sangre, toma sangre. Maldito bicho. Chupa, chúpalo, cómelo. ¿Qué le están haciendo ahí dentro? ¿Ve esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Está loca? Ah, sí. Está colgando. No importa. Está haciendo algo malo. Come, come. Traga. Alimentate. Ah, se vino con el bicho ese. Ah, se vino con el bicho ese. Rápido, maldita sea. ¡Haré un arnés fantástico con tu pellejo! Sigue comiendo. ¡Sigue! ¡Come! ¡Haré un arnés fantástico con tu pellejo! ¡Mi sangre para Gahoon! ¡Gahoon! Bueno, pueden ser otros de sangre diferentes. Al parecer, tribus. Pero, pues, todos siguen a Gahoon. Uy, se hace una noche. Nos cuida la noche, ¿sí? Eso pasa para alimentar a esta bestia después. Así que recuerden, si van a hacer esto, toca hacerlo en principio. En fin. No caen en cuenta la verdad. Y, bueno. Ya que importa, ya que... Deja de molestar con eso. Rápido, hermano. Toma esto. ¡Uf! Esto es horrible. Ya basta. Pareces una bestia con el dolor de garganta. ¿Quién eres? Gánate de su confianza. Ya está ganada. Parece que ha saciado su apetito. Bien hecho. Su sufrimiento ha terminado. Aléjate del vudú. ¿Qué tienes en mente? Malas vibras. Uf. Hasta yo puedo sentir la corrupción. Seguro... Javari podría encontrar los secretos encerrados aquí. Gracias, Tango. Yo dije Javari al principio de Javari. ¿Tiene con vida? No, ya está muerta. Satao escupa el suelo. El mundo es un lugar mejor. Sin esa monstruosidad. ¿Esto me sirve? Nos vemos. Háblame. ¿Cómo? Este jovencito se ha encariñado contigo. Llévaselo a Krakwa. Tal vez pueda hacerse algo para curarlo de la corrupción. Nos vemos. Deja de moverte. No necesito que me cuides, Javari. Sobreviví al Chili de Hauli. Sí, claro. Las direcciones de Venom Letal son picantes. Qué comparación. Y ya. Eh... Viene perfecto. Que fuéramos hecho esto. No sabía la verdad que tocaba entregar con Krakwa. Pero... Viene bastante bien. Porque en la siguiente. En teoría, supuestamente. Según los planes. Según lo que tenía ya... Agendado para hacer. En el siguiente video. Tocaba venir a Krakwa. Creo que en el principio lo mencioné. No... Recuerdo bien. Pero... Sí, creo que lo mencioné. En el siguiente tocaba ir con Krakwa. Porque... Dejamos unas misiones pendientes. Que no son de las principales. Pero están bastante ligadas con las principales. Estas misiones secundarias que acabamos de hacer. Me gustaron. Porque... Estaban interesantes. Estaban diferentes. Estaban diferentes. Lo que pasa es que me equivoqué. Un poco Lorne. Ah, una espada. Ahora sí tengo una espada. Y me falta conseguir ahora otra espada. Para que ya no tengas las masas tan horribles. Me apago cambiando y así. Cercate joven. Aquí estoy. Dime. El crustácezno. Emite algunos grasnidos extraños y rasca la herida con su pata. Krakwa y el joven. Krakwa hace un gesto de aprobación a tu compañero. Entendido. Tarrangu, no puedo hacer nada para regresarlo a su estado anterior. Tendrá mejor vida contigo. Llévalo y manténlo a salvo. Le hablas a Krakwa. Le hablas a Krakwa. Ay, qué bien. Uy, qué bueno. Tenemos un nuevo compañero. Te enseño a invocar a este compañero. Qué bien. Este jovencito ya no es uno de ellos. Pero jamás será uno de los nuestros. Cuídalo bien. Gracias, Tarangu. Hasta la próxima. Eh, perdón. Acepté una misión que no va a aceptar. Pero omitamos eso. Lo importante es que tenemos que abrir la bolsa. Aquí está. Invocamos este. Llama Dardo. Invocar. Y lo voy a intentar mirar. Ahí está. Esa es la mascota que tenemos. Ya conseguí una Boldoon. Y una en Asmirfalta. Una en Surlazar. Si es que hay. Espero que les haya gustado mucho este video. Y no siendo más por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Con Krakwa. El gigante. El loa. Las ranas. Y todo ese tipo de cosas. Que de hecho. Conviarte también los trolls en ranas. Bye bye. LLEGAMOS. LLEGAMOS. LLEGAMOS.